hola chiquis truquis como están el día de hoy me van a acompañar a conocer la cueva templo batú después el día de hoy nos venimos aquí a batú este es un templo hindú es creo que el más reconocido de la india fuera de la india y pues bueno amigos como pueden ver en este templo igual hay estos monitos que tengan mucho cuidado porque ellos de repente se roban las cosas y ahí sí no hay quien los pare i i i i i i i Cabe mencionar que la cueva se divide en diferentes partes. En el siguiente lado pudimos disfrutar de un baile hindú. Hay una parte que me tocó ver donde están los templos, este lugar es súper espiritual y en verdad que se siente sí o sí. Al final pudimos acudir a un museo. Y bueno amigos, vamos a entrar ahorita en esta parte. No sabemos qué nos espera, pero lo que sí es seguro es que nos va a encantar. Así que... Amigos, quiero ser muy sincero con ustedes. Esto es por lo cual yo había venido, porque es una escultura demasiado mucho grande, la cual... ¡Wow! Amigos, esta parte de esta cueva, la verdad que nos ha dejado muy impresionados. Así que vamos a entrar en esta parte que es totalmente mágica. Ya subimos en una parte donde estaba Shiva, que la verdad... Te explota la cabeza. Así que, vamos a ver. Y ahora sí, dime tú, ¿qué piensas de esto? ¿Te asombró este lugar? ¿Te gustó? ¿Te atreverías a ir? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte, no olvides compartir y sobre todo, no olvides dejar tu like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.